¿Por qué recibimos nosotros el punto de vista de las empresas que han invertido muchísimo dinero aquí en México? Entonces, estamos viendo a ver cómo se puede entender más los motivos de la reforma y viendo a ver si hay algunos caminos en que podamos llegar a alguna resolución. No sé si eso sea posible. Y lo que sí sabemos nosotros, que es el futuro de las economías de México y los Estados Unidos, están enlazados ahora, pero por siempre, ¿no?